DELAIN 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 Ahora si, bueno ya empezamos, saluden a youtube, saluden, saluden Que onda youtube? Que te? Aquí estamos con otra, aquí estamos con otra partida Bueno buenos dia, que cogey, como os estamos? No, 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 no... Que onda? si tiene buena onda el locutor todos los españoles tienen onda el locutor eso no es lo que me da bueno no todos oh lo quieren kickear lol a que quieren kickear a escultor a donde disparo pendejo toma muerete ah si bueno somos un buen jugando somos un chingo como nunca antes lol tambien esta mekastix pero si mekastix saluda youtube pero mekastix esta en sus dias esta en sus dias si mekastix no quiere jugar pero que tanto me esta liberando toma no tio toma volaron como pajaritos ah maldito ah maldito uy ah que todo se colo o bueno este es un spam increible esto es un spam increible ah me esta yendo mal aqui si ay 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 es que ya desactivé mi hack si ya desactivé nooo si lo te vas parando no lo ve a nadie toma ah que mamadas ah perra de mierda pero muere ah perra de mierda ah perra de mierda bueno para mostrar como son todos perros los excepto el el es no se no 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 renazco y muero no renazco y muero si es que somos tantos que pues si pasa eso ayude esta perfecto no si ah pero no muere mierda venga muere toma juventus o como juventus mierda mdu me estas puntero no juegan la juventus o que pedo yo creo toma toma tu bueno somos un buen ah que quiero se me cambia la super shotgun para la shotgun no joda es que que tienes con alto rango para que se cambie con alto rango verdad si pero no se aqui no funciona porque yo lo tengo configurado claro a mi tambien me pasa eso y como la super shotgun es mas rango que la shotgun no se porque se cambia por eso pero yo lo tengo configurado y no funciona que raro no se que la super shotgun es mas rango que la super shotgun pero la super shotgun tiene mas potencia no es que tiene mas potencia sino que es mas preciso es mas preciso es mas preciso pero hace menos daño es mas preciso pero hace menos daño es mas rango es mas rango es mas rango y como la roca tampoco cuenta como alto rango eso es en mamadas no me suicida que pendejo como la roca no va a ser de alto rango osea what the fuck porque te puede suicidar verdad estupido cambio de arma creo que es por eso toma ah que puto es ese cheese cheese o queso como le digan un hijo de perra un cheese es un queso es el queso de mansion foster lol no 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 ese cambio de arma lo esta jodiendo no esta jodiendo mononuclear si como ven chicos de gente de youtube hay nick bien raros mononuclear que se le chupen no se que es uno osea what the fuck SPM Ederick ese tambien esta bien raro es el mas raro es el mas raro es el mas raro naturalmente porque los SPM son nox por naturalmente oh perfecto tu primero oh guardel mierda ah que puto me lo quito bueno toma ah que hijo de la no cambias de arma toma monster toma tu juventus juventud 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 ah se se mamo se mamo se ha mamo school mierda school mierda ah iba primero que cagada me pasaron no que mierda ay maldito cambio de arma no el cambio de arma que te jode el cambio de arma o vas a decir que no influye si porque te tarda mucho en cambiar osea lol tarda mucho en cambiar otra vez ese Howard es un noob ya lo maté 3 veces seguidas ese Howard es un noob ya lo maté 3 veces seguidas ahorita te voy a hacer comer tus palabras hay un puto campeando en la plasma y no me deja tomar no se quien sea ah no Matisse no es que son todos medio joteros ah ya me dijeron no el pinche monster condo si ya tomate era monster condo el camper no yo que era el camper era Lux no no se quien era el camper me pasa me pasa Dery bueno esta bien bueno esta bien no me quejo miren cuantos somos somos 11 creo el rey de los chotos el rey de los chotos el rey de los chotos tu rey tu rey ay no este mapa estaba bien no este mapa no no me gustaba ese mapa es una mierda si no tengo escopeta toma toma ah pistola no no jodas es que es dificil conseguir armas aqui porque estan muy lejos ay no porque me fijé aqui que cagada si ay Dery ya se puso mal Dery no toma el yumento azul ah puto ruido de mierda eh toma como lo mate al mononuclear toma ah no toma oh perfecto hay varios kills ahi esta muere puta uy 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 que pedo oh que pedo ah puta mierda tu es que se amontonan todos y te hacen mierda si no ese wey esta ca pedo con la plasmaguna ay no como se amonton ah que pedo mal puto sit eh no he pero se pueden ahi a campear con la plasmaguna que mamones que mamones maten a Luke toma y todos van por la Bfk una doble kick muy bien ya vete al carajo ya voy a usar Bfk porque de todos la bufk esto va salir en mi vida santo para el ya ya tienes activado tu grabador ¿O uno? ¡Mier Monster mierda! ¡No jodas! ¿Ya tienes activado tu grabador, SkullCol? Sí, tengo el grabador aquí. ¿Cuál? ¿El Bandicam? Va a salir en el video de Sandofrax. Así que jueguen bien, putas. Mejor dite eso a ti mismo, que juegues bien, ¿no? ¿Qué coño es? ¡Oh, no, no, no! ¡Toma, ratitas en mi cara! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué maldita! Es que es lo que tarda en cambiar a este cabrón, ya me matan. ¡Ay, joder! ¡Excusas de Matías! No aprendan eso. Tú también te quedabas de ese, ¿no, joder? ¡Toma, ratito! ¡Hoguarelu! ¡Toma! ¡Oh, perfecto! ¡Uy! ¿Cómo le di a ese cabrón? ¡Ah, qué hice! ¡Oye, vete, se la chupé! ¡What the fuck! ¿Cómo matea a Ederick? ¡No sé! ¡Lol! ¡Uy, mira! ¡Dispare a la serie muy bien, Ederick! ¡Maldito Lux de mierda! ¡Púdrete! ¡No! ¡Ya se puede ir! ¡Moster Kondo odia a Lux, lol! ¡Toma, Ederick! ¡Moster Kondo siempre se pelea con Lux, lol! ¡No, no, no, no! ¡No se te dejó! ¡Dispare yo primero, perra! ¡Dispare yo primero, perra! ¡No, supongo! ¡Dispare yo primero, güey! ¡Ah, qué pedo! ¡Me lo quitan, mamones! ¡Me están quitando todos los frags! ¡Maldito! ¡Maldito de fejeo! ¡Ah, qué chingadera! ¡Ah, puto! ¡Estúpido Monster Kondo de mierda! ¡No, chumierda! ¡Toma, toma, Jumtus! ¡Ah, qué cagada! ¡Eh! ¡Eh, Matisse! ¡Eh, qué chingadera! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Mierda, de mierda! ¡Para, para, para! ¡Mierda, de mierda! Ni, 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 ni saben que se le chupen. ¡No me dejo agarrar nada de arma! ¡A ver, tomen! Bueno, perfecto. Ahí está. ¡Uh, uh, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ah, pinche motocicleta de mierda! ¡Oh, no! ¿Qué, vos? ¿A estas horas? Sí. ¡Carajo! ¡Maldito PD, este hijo de puta! ¡Tomen los dos, los dos! ¡Ahí está, perfecto! ¡Ya, déjame chingar la madre! Bueno, maté varios en esa... ¡Ah, qué estúpido! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Te pasas! ¡Oh, no, no! ¡Eh, Howard me rió, tío! ¿Cómo se me rió? ¡Ah, qué... Bueno, te habré herido bastante a ti. Luego, el quien se... Se murió de risa Lux, ¿no? Están campeando en la BFG, no me jodan. Sí, están campeando ahí, luego. ¡Ese Derek, encima! ¡Ese Derek, ese Derek! Ese Derek... ¡Ah, qué me narices el que me pongo atrás de la Super Shotgun que está ahí. ¡Maldito Sid! Por culpa de Sid, no pude coger la BFG. ¡Yo, tu pedos si te he...! ¡Ah, qué cagada! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no, no... ¡Que, bueno, bueno, bueno! ¡Vente para acá! ¡Ay, no vino! ¡Edery, que está campeando! ¡Ah, qué bueno! ¡Edery, que está campeando! En vez de Derick se debería llamar Camperi Camperi Toma Toma Sit Ya sabes Luke, púdrete del infierno Eso fue suerte Púdrete del infierno No le dice Hay uno que sea con mucha ventaja, no sé quién sea Se mamó, ¿no? Ay, qué pendejo, me maté solo Es que es un mapa un poco cerrado No es tan difícil matarlo Bueno, bastante Gané Por estar de campero No, el camper era Camperi Bueno, yo y Derick hicimos lo mismo Ah, corta de micro Somos igual y chingones Somos chingones Los que ganaron, el primero y el segundo son hackers Y el tercero y el cuarto son chingones Dice Sid que Kastix cortó el micrófono ¿Se le cortó el micrófono a Mekas? Sí Ah, bueno ¿Y por qué Mekas no está aquí, Loll? No, es que se le cortó el micrófono No, no, no quiso venir No tiene ganas Como le ganó por eso, Loll Loll Sí, claro Ah, oye Toma No, es que Mekas a veces tenía problemas con el micrófono A veces pasaba ¿Quién me pasó a Mekas en serio? No sé No sé, Mekas ya no era, no, eh No estaba como siempre, pero bueno No sé, creo que tiene fiebre ¡No, maches! Eso es canadiense Ah, ya, Loll Lollux Matillos te lo cortó Ah, eso no, mano ¿Qué pasa, Sid? Estoy matando mucho, así Verdad Dame un besito, venga Un besito. ¿Qué wát de f***? No Ah, qué chingadera Está cambiando el mamón El mamón ese que se la chupen Ya sabes quién es, ese es Lux Es un troll de mierda, calabaza No, no es Lux Oh sí Ah, creo que se cambió el nick, ¿no? Ah, se cambió el nick No, que estaba hace rato como Morphling Por eso Estaba como Morphling por eso Mierda, a menos que haya dos Lux Al menos que haya se clonado Lux se clona, Loro No, él tiene Aimbol Ah, estás loco Se mueve así como que tiene Aimbol, ¿verdad? No, Howard, tú estás campeando ¿Cómo? ¡Híjole, cómo voy a hacer con esa roca del pico! Ah, qué pedo Oye, me lo quito, qué cabrón A ver, te Te mato, ah, mierda Bueno, estuvo Sí, es de mamá Te di, Ederick ¿Qué tome, qué tome? Oh, Rocket Toma tú, por llama Por llama, muérete Ay, ahí va a pasar el Howard en Luba a joder Howard en Luba a joder Toma, Toma, Ederick Muisil en el culo Toma, muere tú Muisil en el culo M.Dum, no me sigas, por favor, no, pa' Bueno, que yo mato al que se cruza, o sea, mejor Ay, estoy cansado No, tienes que matarme, me tienes que dejar vivir LOL Eres un privilegiado, eres el slow motion, ¿verdad? Nos morimos los dos El famoso slow motion Mierda, me da un bitch Ahí está, esa otra vez, tiene color Coca-Cola Ay, trole de Ederick Troll de Ederick Mierda, el José de Ederick Mierda Mierda, M.Dum, está invencible, pinche M.Dum, hack Estaba mejor en el anterior mapa Ah, mierda M.Hacks, 94 Toma, Ederick M.Dum, me murió con un grupo Tengo Hacks, ¿verdad? Como una superior en la cara Oh, no tengo Hacks, ¿verdad? En la cara, Matias, no M.Dum, no, por eso es un... ¿Qué dice si es LOL? Oh Toma, Ederick Toma Uy, regreso ahí M.Dum, pinche Monster Troll LOL, es que me lo quito el Monster Condor, era a mí O sea, yo estaba disparando M.Dum, ¿tien aquí? Ay, no lo vi Uy, toma Pero qué mierda el lag Au, qué cagada Toma Pero bueno, maté uno Si, está un poquito... Oye, tú, escuco, tienes la... Tienes la, escuco Me quedé sin balas, chicos, pueden matarme, por favor, me quedé sin balas Ah Suicídate si no le das frac, ¿verdad? Ay, tenía que atravesar ese Ese pinche Juventus de mierda Ese pinche Juventus de mierda LOL LOL ¿Qué quieres? ¿Qué, qué pasa Lux? ¡Cállate! VULTUCHE LOL Que le pongas el pañal de bebé Toma, vara Luke LULU, ¿cómo que va ese cabrón? Bueno, te cayó un misito aquí Ah a su mamá peter pero es una manera de recalabrarse todo lo que ha hecho no tiene nada y me mataron su tiempo ayer si esto tiene que verlo no hay un momento en su pie y esto es un punto más hay matías del grupo lo que se dice por eso se pasa por lo que se hace pero no no se le puede ver Pinche Ya vino ese Ese Demon creo que es Demon School o Demon's Fear Si es Demon's Fear el va a estar ganando Si Demon's Fear juega muy bien O tiene hacks, ¿verdad? Uy, me chingó ¡Mierda! ¡Mete al Gull, cabrón! O HL o quien sea, creo que es HL, ¿verdad? Mate a Demon, se lo merecía por Noob Toma ¡Ah, qué cabrón es! Eh, no morí con como 50 Rockers Tengo Hacks, ¿no? Seguro va a decir, esculpa ¡Ah! Es que... ¡Ah! ¿Por qué me pasa a Mitzel? ¡No, mames! ¿Cómo? ¡Qué mojón de esculpa! ¡Eh, ya te vi mucho! ¡Mierda! ¡Qué pinche Demon! ¡Es un Noob! ¡Toma de él! ¡Es un Noob! ¡Es un Noob! ¡Es un Noob hack! ¡Noob hack! ¿Noob hacker, LOL? ¿What the fuck? ¡Uyy, ahí le dio un chingo! ¡Le di un chingo! ¿Es un Noob que no sabe usar hacks o qué? ¡Ah! ¡Algo así! ¡Es un Noob! ¡No, es que chingan con ching! O sea, no sabe usar bien Noob ¡Ah! O sea, usa hacks y aún así pierde, o sea, LOL ¡Ah! ¡Gano el Noob! ¡Bueno, 28! ¡Gano el Hack! ¡Gano el Noob! ¿Quién se hace pasar por ti? Se habían puesto mi nick, pero se lo quitaron Ok, se lo quitaron en flash, así, bien rápido Ah, ¿qué pedo? Ah, este mapa es bien... No, ese mapa es una mamá Es de muchos pagos, o sea, LOL Ah Ah Este mapa es bien... Sí, es muy pequeñito y... Normalmente desde mi punto de vista, no me gusta, carajo ¡No te acerques, no mames! De eso se trata, no mames Este mapa es de... gana el que tiene spam, nada más El que tiene la 6, así Hay que hacer el mejor spam, gana, ¿no? Bueno, bueno El mejor spammer gana en este mapa Este mapa es una mierda Odio este De uno, es una mierda, ¿no? Ya empezó a spamear el marica ese ¿Cuál de todos? ¿Qué pedo? Me suicidé, creo, ¿verdad? ¡Ah, qué pedo! ¡Te mataron con el puño! ¿Quién me mató con el puño? Si me suicidé, LOL Alguien mate a Skull Troll que está de marica Míralo, 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 míralo ¡Ah, con pistola, qué cagada! ¡Míralo, míralo, 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 eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Yoño! ¡Ah, vete, come mierda! ¡Hija de puta! ¿Qué? ¡Ah, es que no, Rocket, aquí no! Bueno, pero antes que pistola ¿Por qué pienso con pistola de agua? ¿Por qué no me dan una escopeta, marita? ¿Qué pedo no muere un rock de ese hijo de puta? Toma ¡Lol, loco, de aquí! ¡Ah, qué voy a perder, no, Joder! Sí, ¿qué está? ¡Ah, este mal para lobrón! No, alguien kiké a Howard O sea, todos renacen con pistola y quiero abocar las armas Ya, 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 voy a hacer algo ¡Oh, no, 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 quítate! LOL ¡Lol, a mostrar con alguien kiké a LOL LOL ¿Quién tiene ti? Toma ¡Ah, qué dicen! ¿Dónde pude? ¡Ló, cómo gritan este mapa! He visto que la gente usa Rocket y no he visto a pinche Rocket O sea, ¿qué carajo? Está, está en un hueco, está en un pozo ahí afuera, así ¡Mierda, cómo! ¡Muster Bruto, no jodas! ¡Muster Bruto, no jodas! ¡Muster Bruto, por ejemplo! LOL ¡Ah, qué cabrones! ¡Moder, se están mamando, se están mamando! ¡Ah, no tengo pistola, qué cagada! ¡Ah, no, no, no! ¿Quién? ¡Es una mierda eso! Tenía que aparecer ahí ¡Sube, sube! ¿Qué pedo? ¿Quién me está disparando? ¡Oh, con pistola, LOL! ¡Con pistola, con pistola, con pistola! ¡Muere! ¡Ah, qué puto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo lo de, 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 de pistola, LOL! ¡Mate a Monster Condo! ¡Con pistola, LOL! ¡Ah, lo mate! ¡Con una roca en al azar, Monster Condo murió! ¡Toma! ¡Ja! ¡Nah, mames! ¡Enspare yo primero y moriste! ¿Qué te pasa? ¿Estás tonto? ¿Quién te pateó el cráneo? ¡Pateó el cráneo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pateó el cráneo! ¡No manches! ¡Hijo de...! ¡Venga, venga, venga! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Uuuu! ¡Muena un megaquil, un megaquil! ¡No me quejó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uuuu! ¡Sí! ¡Ah, no, no era así! ¡Eres Demon! ¡Ah, qué pedo! ¿Quién se llama Monster Condo? ¡Voye! ¿Quién se puso mi nombre? No sé, ¿te quieren imitar? ¡Lux! ¡Estás trolleando! ¡Es Lux! ¡Es Lux! ¡Ya, Lux! ¡Deja de estar de mamón! ¡Lux por eso no gana ninguna! ¡Me descubrieron! ¡Me descubrieron! ¡Me descubrieron! ¡Lux! ¡Dedícate a jugar en vez de imitarlo! ¡Lux! ¡Tomen ahí hechos mierda! ¡No sé quién! ¡Pon, pon, pon! ¡Pon, pon! ¡Pon, pon! ¡Oye, oye! ¡Estás espameando un buen tú! ¿Quién, yo? ¡Sí! ¡Pues no tengo que... ¡Cómo decirle! ¡Estabas con Roque! ¡Estabas con Roque! ¡Oh! ¡Quién se suicidó! ¡Pinches haxtías! ¡Ah! ¡Cómo te hagas el elevador, eh! ¡Más de lo normal! ¡Ah! ¡Me suicidé! ¡Ah! ¡Te dije que tenías Roque! ¡Y me decías que no espameaba! ¡Ey! ¿Quién es aquí? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Lol! ¡Muyendo como cinco! ¡Ah! ¡Toma! ¡Perfecto! ¿Quién anda por acá abajo? ¡Ah! ¡Tú! ¡Mierda! ¡Pero por qué se cambia la puta arma! ¡Ah! ¡Lol! ¡Ah! ¡Mostricono campea en la pluma! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Quién es ese herrero de pavo? ¡Lol! ¡De pavo! ¡De pavo! ¡Ah! ¡Qué carajos! ¡Ah! ¡Qué chingadera! ¿Por qué Melon siempre me viene a matar a mí? ¡No! ¡Es la única pregunta! ¡Si no te matea! ¡Si no te matea! ¡Si no te matea! ¡Si no te matea ahora! ¿O sea que dice? ¿Que dice? ¡Si no te matea! ¡No! ¡Si no te matea ahorita! ¡Hace rato ahora sí! ¡Pero ahora no! ¡Claro que sí! ¡Mamon! 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 ¡Y se me apropió en el culo! ¡Sí! ¡Ya se me copió en el nick! ¡No jodas! ¡Kyquiden a Lux! ¡Kyquiden a Lux! ¡O sea, no jodan! ¡Kyquiden a Lux! ¡Sí! ¡Ya voy a Kikearlo! ¡Ah! ¡Qué mierda! Tengo que ir con pistola un largo rato para después conseguir un arma ¡Nol! ¡Si! ¡No madre! ¡Sí! ¡No! ¡Toma tu cabrón! ¡Ay! Me lo quitan! ¡Qué cagada! ¡Ay! ¡Me suicidó! ¡Es suicidó! ¡Para que no te mate yo! ¿verdad? Para que no ganes un... Para que no ganes un kill, un frago o lo que sea. ¡Ah! Hay un cabrón campeando a la plasma, eso no se vale. Lo has hecho tú también, o sea, ¿de qué te quejas? Todo el mundo lo hace. Bueno, no, eso no me quedo, no me quedo. ¡Hijo de puta! ¡Maldito de ver, hijo de puta! ¡Tomen, perras! Ahí están los dos, los dos. Ahí está, bueno uno. Perfecto, mate cuatro. Oh, ¿cuántos fueron ahí? Está bien peleada esta mierda. Aquí ni mito. Es que los papas pequeños son así. ¡Ah! ¡Aquí ni mito! ¡Ay, qué cabrón! ¡Eso fue en la sal! ¡Mierda! No, no fue nada, yo no fui. ¡Ah, no, mierda! ¡Tomen! ¡Mierda! ¡Mierda, matole! ¡Ahí está la puerta! ¡Se tenía que salir en ese momento la conchuda! ¡La conchuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Eh, bueno, perdi! ¡Granlas, morflingme de este punto! ¡Dolo, de pistola! ¡Dolo, de pistola! ¡Eh, qué cabrón! ¡Ah! ¡Qué chingado! ¡Pon el camper! ¡El camper maldito ese! ¡Mátenlo! ¿A poco que no tomó la plasma? ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Tengo pistola! ¡Qué mierda! ¡Sit! 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 ¡Toma, te mata con pistola! ¡Te mata con pistola! ¡No! ¡Qué chingado! ¡Toma! ¡Lo maté con pistola! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué chingado! ¡Ah! ¡Es que! ¡Ay! ¡Qué piso! ¡Es que no se puede subir! ¡No se puede subir! ¡Porque están con este campero ese! ¡Qué mamón! ¡Aquí me invito ahora! ¡Toma! ¡No falta jugar! ¡Parece invitar a jugar así! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Ah! ¡Loy! ¡Cómo es éxito! ¡Qué fue eso! ¿Quién se echó un gato? ¡No sé! ¡No! ¡Lux! ¡Un gato! ¡No se echó mierda! ¡No! 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 ¡Maldito MetalGuy de mierda! ¡Qué cabrón! ¡Ya te di dos! ¡Pinche demon! ¡Hacker! ¡Pasad por aquí! ¡Parece demon! ¡Pasad por aquí! ¡Maldito Asamur! ¡Toma! ¡Uuu! ¡Perfecto! ¡Mate a Lu! ¡Adiós! ¡Vamos a perder ustedes, yo voy a ganar! Vierda! ¡Lol! Ahora puedes ir a perder! ¡Lol! ¡No! ¡No quiero perder! ¡Lol! ¡Lol! ¿Cómo lo dijo? ¡Stuy más! ¡Está demasiado oreñida! ¡Está demasiado! ¡Sí está demasiado! ¡Demasiado! ¡Oh! Y lo mató! todo el mundo yo con eso ya estoy hecho mayor de la ley le hago o no en el mundo del mundo que sólo se muestran con lo que hubo dije todo el día de hoy 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 cualquiera de los padres no hay en el pan no más Hablando de camperos No, no, me he matado a un chingo de veces Si, ah, oye Adiós, Hobbit, Luke Ah, es que tengo que subir hasta tomar una mejor arma Tengo pistolita, no, no Y a poco voy a disparar, ya me matan Estúpida, Luke Mierda, ok, ganó el demon eso Buena tercera, tampoco No, no, Luke, ganó Skulltron No ganó, Hobbit Luke de mierda Por lo menos no ganó Skulltron No, 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 no Cambiamos el modo de juego, a ver, ¿qué otro? A ver, una más, una más y terminó el video ¿Qué te parece? ¿Por qué no CTF? CTF Una más para terminar el video No, otro Lederick Una más para terminar el video, ¿qué les parece? Yo digo que quita a Hobbit Quique, Lolo No quiere salir en mi video de Androfrax Lolo ¿Qué es eso, Lolo? No sé, un perro, alguien se tiene un perro ¿Qué es eso, Lolo? Una moto, Lolo ¿Están imitando un ruido de una moto o qué? ¿Pinche Skullhead ese? Voy a asesinarlo brutalmente Voy a asesinarlo brutalmente Monster, ¿qué tienes contra los Skulls, eh? Pues me agregaron a su clan que yo ni siquiera quería No, Lolo ¿Qué mamó, Lolo? ¿Qué mamó? ¿Y para qué Chucha acepta si no querías? Yo no dije, me agregaron... Ah, te agrego HL, apuesto ¿Verdad? No, la HL A mí también me agrego sin que le preguntara De hecho Es un clan de Forever Alone No sé por qué nunca... No sé cuándo somos, somos 11, 12, creo Oye, Juventus No, mate, dos de un tiro, no jodas ¿Por qué no es que yo le digo? ¡Pero un demon de mierda! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ese demon es un... hay que quiquiera demon! ¡Jajaja! 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 Y a alguien que mata a Monster Kondo lo quiere quiquiquar ¡Jajaja! ¡Jajaja! Coca-Cola ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Mamon 94! ¡Qué bonito fue eso! ¡Mamon 94! No, 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 no No, no Ni que fuera tan original tampoco, pero bueno Voy a imitar a Shadow Fox Luz y su manía de imitar O sea, LOL, ¿por qué quieres imitar a todos? Ahorita viene Viene Metal y te banea Por imitar a Shadow Fox Claro Oye, te di Bueno, te habré venido ¿Es este un ojo? ¡Hijo de perra! ¡Ah, perro! Ay, me mata ese guachu Guachu Como chingado se llame el marica ese No, guachitur Chúpala Sí, tú, maldito imbécil ¿A qué le dices? Ok, se enojó otra vez No, ese Juventus de mierda Jódese ¿A poco que está en el Team Speed y te está escuchando? Ay, maldito Mateo, un clan mío ¡Ay, me vengan de ese cabrón! A ver, con plasma plasma Toma, toma, uh Ah, que no muere Ese demon, ¿qué vamos a ese demon? Mateo, ¿no me está? Yo les dije que era bueno No, es un hack Pero no se leemos, pero no creo No, es ese Ah, no sé si será el Speer Eso sí Eso sí, bueno Es Demon School o es Demon Pues Demon's Field Toma, ahí lo maté el Demon Ya Demon's Field Mateo Vale Otro, un rocket Ah, pinche de rica Uh, se cruzó otra vez Toma, pinche Demon Que lo merecías Muy, muy difícil Sí, está muy, muy reñido Toma No mami Dejante spammear, hijos de perra No, no En un día además no pidas que no spammeen Please, MonsterCon Cállate, tú, noob Cállate, tú Está enojado, MonsterCon Tu silencio, noob Está enojado No, no, no estoy enojado, de hecho No, no estoy enojado No Ahí estás tú Trolleme, 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 trolleme Mierda Uy, no, sí Bueno, maté el Demon, maté el Demon, ya Ah, qué pedido Ah, Juventus de mierda, tajaja Juventus Eres Apoco que era del Chelsea y lo... Ahí sí que lo mataba siempre, de ver si era del Chelsea Mierda Sí, si es del Chelsea, lo mató No, no, si es del Chelsea, eres ejecutado inmediatamente Oh, lol Joder, me cago Ah, toma Con Roque, no sé ni quién fue Toma otra vez No, no, ahí está Muere Oh, madre, ¿quién se mató? Pinche troll de Derrick, me mató Pinche Demon de mierda Bueno, este va para no estar, por lo menos, tan spam como el anterior, pero bueno No, qué miedo No, respaldo Uy, hasta que se baja esta cosa No, madre Esa chicha negra Es lo que te gusta a ti Es lo que te gusta a ti Agarra la onda de lo que es eso Es lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti, le dice encima Es lo que le encanta a SkullCon Taah, lo copió, yo dijo primero eso No, primero con Lux Esos son esos ricos de Afe Muere Es unos ricos que asan cuando están pariendo Aquí te pl compose loco Cuando muere ¿Quién estás? Lo duto los salchillos de abastos Ay ¿Qué cosa hablan había objado? O sea, tiene alguien llamado salchiche negra Y se abraste a botones Es que es lo que a Lux más le gusta, ¿qué puedes hacer? A Lux le excita, le excita Ah, miren, estaba hace ruido en la excitación Si me notas que pusiera títulos en los videos, seguramente sería salchicha negra excita Lux Ya no le pones títulos a tus videos, ¿verdad? Bueno, títulos sí, lo que está entre paréntesis, nomás A mí me gustaban los títulos del chat, pero los quitó, ¿qué más? Bueno, para variar, para cambiar un poco Hay que ver el... ¿Quién está gritando? No, no sé Toma, ah, toma Uy, espera, está el mismo aquí LOL, ¿qué pasa? Eh, Lux Escucho que me está llamando, no sé qué quiere ¿Quién grita? ¿Qué pedo? ¿Quién grita eso? El niño alemán loco, LOL El niño alemán El niño alemán gritando Es el niño alemán Ya nema Maldito Alex de mierda, va a ganar Edric, no lo dejen ganar Va a ganar Edric Ah, no sabía que estaba primero Que ya ni me fijo, porque si me fijo me matan Ya gané Skull Health No, gané Skull Health No sé quién está ganando, qué importa Oh, gano Ah, 28 nomás, qué cagada bueno Bueno, ahora sí, vamos a despedir el video Y bueno, hasta la próxima Bueno, nos vemos hasta el próximo video Y... Bueno, un saludo y adiós Bueno, Skull Health saluda Adiós Hola, soy el mejor Y M2 Se sabía que diría eso ¿Por qué dijo hola? O sea, no es Howard el noob Bueno, hasta la próxima No, no ¡Vaya a ver! No No Gracias.